¿Qué estás haciendo por aquí, Mr. Jack? Ten, es para ti. ¿Es mi regalo de cumpleaños? Bueno, sí, sí lo es. Lo siento por tardar. Tuve problemas en encontrar el regalo perfecto para ti. Y espero que te... ¿Ah? Esto es... Mira, mira, si no te gusta, solo dilo, ¿ok? No voy a estar triste o molesto. Digo, entiendo, es un regalo extraño, pero tú me recuerdas un poco a la luna. Como tú sabes, diablos, tú sabes, blanca y gentil y... ¿Qué diablos estoy diciendo? Es realmente hermoso. Muchas gracias, Mr. Jack. Oh, de... De nada. Me alegra que te gustara. Bueno, supongo que tendré que regresar al trabajo. ¿Ah? Espera. Cintia, yo... Yo... Bueno, pero miren quién está aquí. Mi pequeña Cintia ahí. Oh, no necesitan ponerse tan tenso. Oh, qué colgante más hermoso el que tienes ahí. Muy bien hecho, chico. Así que... Supongo que deberíamos de regresar al trabajo. La veo luego, agente Walker. Jack, yo siempre lo tendré puesto. Es una promesa. Cuento con ello. Y eso es todo, mis pequeños y suculentos sinvergüenzas. Ya saben, como siempre, espero que les haya gustado este rico y suculento cómic. Una vez más, Regina Mouset me ha ayudado con la voz de Cintia. Dejó las voces hechas para un par de cómics más. Así que espero que les guste su colaboración. Y sin más que decir, vamos con los saludos. Para Jesús Comet. Para Peter Ramírez. Para Spider Babycon. Para Starcock Comet. Para Trax Ra. Para Leonardo Gallegos. Para Jorge Andrés. Para Brian Alexis. Para Ismael Pertesen. Y para Niaxis Demon. Y muchas gracias por ver este video. Recuerda, dale a like y suscríbete. Y si el video realmente te gustó, compártelo. Eso me ayudaría mucho. Yo soy Sinvergüenza Alarcón, solo para recordarles que... El único fruto del amor. Es la banana. Es la banana. El único fruto del amor. Es la banana del miocco. El único fruto del amor. Es la banana. Es la banana. El único fruto del amor. Es la banana del miocco. 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 Es la banana del miocco.